El parque cuenta con varios miradores, ubicados en puntos estratégicos, desde donde se tienen diferentes vistas de los atractivos del parque, el bosque nuboso, las cascadas, los riachuelos o simplemente disfrutar del aire puro. Me estaba comentando qué es lo que van a hacer próximamente aquí de este lado. Sí, la idea es que después de descubrirlo, colocar un cable para rapel, para que las personas puedan subir y bajar por acá, darle un poco más emoción al recorrido dentro del parque. Además aquí donde estamos es un mirador como el que está en el otro extremo. Estos fueron diseñados para aprovechar al máximo las vistas y los sistemas que tenemos a nuestro alrededor. Aquí tenemos una vista hacia el horizonte y la caída aquí a la cascada. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca del lugar en donde se puede acampar. Para todos aquellos amantes de la naturaleza, este es el lugar ideal. Tatasirire es un lugar propicio para alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, el aire puro y por supuesto de la tranquilidad. Ideal para quienes disfrutan de acampar al aire libre, ya que aquí también existe en la parte central del parque una área exclusiva para poder hacerlo. Incluso las personas pueden darse un chapuzón en una de las cascadas que se encuentran aquí mismo. Y si prefiere la regadera, también hay una super ecológica, pues el agua que de ella sale proviene de la misma cascada. El campamento es bastante grande y todo está dividido en secciones, el área de carpas, la del comedor, la de las fogatas y de los chapuzones. El principal atractivo de este parque son sus seis cascadas, en donde los visitantes pueden aprovechar para darse un rico baño, ya que además de disfrutarlo, es aconsejable, ya que la presión con la que el agua cae sirve como masaje hídrico. Aunque también hay que tener preocupación, ya que no en todas las fosas es permitido sumergirse, por eso existen las especificaciones y recomendaciones a la hora de entrar al parque. La cascada principal se ubica a pocos metros después de haberse iniciado el recorrido, por el sendero peatonal y recibe el nombre de Cascada Altar, por su altura, ya que su caída es de aproximadamente 30 metros. Este lugar es ideal para tomarse una foto. La segunda cascada se ubica en el bosque latifoliada, junto a una gran cantidad de vegetación. El clima en este sitio es un poco más húmedo y frío. Las otras cuatro cascadas se localizan en el trayecto del río El Manzanal. Cada una de ellas tiene diferente alto y sus formas son muy peculiares. El parque Cascada de Tatasidire cuenta con dos ríos. El que tenemos aquí a la derecha es el río La Pilita y el otro que está en el otro extremo al sur se llama El Manzanal. Pero en el caso específico de La Pilita, nos podemos dar cuenta que cuando entra el agua al parque son dos pulgadas nada más, pero cuando sale son ocho pulgadas. Eso se da cuenta uno de que, para darle una explicación a ese fenómeno, que entran dos y salen ocho, es la explicación lógica, es que el parque cuenta con varios manantiales. Este es un ejemplo de este manantial que tenemos acá, el cual produce aproximadamente dos pulgadas de agua. Tenemos otro nacimiento al lado abajo que produce otra pulgada y hay otros tres nacimientos al lado arriba de esta área donde estamos que producen el resto de agua. No cabe duda que en este lugar la naturaleza hizo de las suyas y el resultado fue muy sencillamente adorable. Esa brecha está diseñada de tres metros para la circulación de caballos, no es para la circulación de personas. En la parte baja también ve una área con troncos y con un área para fogata. Este es un campamento para que las personas en el día se mantengan ahí y en la tarde se retiren. No es campamento para la noche, para pasar la noche. El contacto es que las personas tengan contactos con el río, entonces que pasen por el río. Entonces en medio se empedró lo suficiente para que los caballos no tengan problemas al pasar con el lodo. Está arreglado de tal forma de que también tengan la máxima seguridad posible. Aquí donde estamos ahorita es un mirador y está dentro del bosque de coníferas. Este es un bosque de coníferas, está en recuperación. Además en la parte de aquí abajo, al lado izquierdo, miramos los senderos peatonales y además también hay un sanitario. Hay un sanitario allá para cuatro servicios al mismo tiempo. Después de casi tres horas de caminata, decidimos aventurarnos por la montaña a caballo. Para esta hora, Relámpago se había calmado, así que confiados, montamos cada uno de nuestros caballos. Relámpago se había calmado, así que confiados, montamos cada uno de nuestros caballos. Relámpago se había calmado, así que confiados, montamos cada uno de nuestros caballos.